Nos acompaña Oscar Ruiz, científico de datos del INCO. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, López Obrador. Muchas gracias. Cuéntanos sobre este proyecto y, bueno, ¿quiénes se están integrando ahí? Adelante. Pues, bueno, yo me muevo. Es una iniciativa impulsada por muchas organizaciones de la sociedad civil, donde lo que buscamos es siete puntos a los que invitamos a las candidatas y a los candidatos de todos los niveles de gobierno para que se comprometan con una agenda de movilidad sustentable, eficiente, que es lo que le hace falta a todas las ciudades del país. Bien, tengo datos que nos competen a todos. 16 mil muertes al año por hechos viales. Más de 50 millones de mexicanos se mueven en transporte público sin condiciones dignas, sin hablar, por supuesto, en muchos estados de la República Mexicana y donde los costos para poder transportarse son bastante altos. ¿Otro problema cuál sería? En la Ciudad de México la contaminación. Sí, correcto. Y por ahí tienes una cifra que estimamos hace unos años ya en el INCO, que es una pérdida por mala movilidad, es decir, por las horas de más que la gente que va a trabajar se mueven de más por la falta de movilidad eficiente, se pierden cerca de 33 mil millones de pesos al año solamente en la Ciudad de México y esa es una cifra muy conservadora que estimamos. Por esperar, por moverse, hay personas según la última encuesta de origen-destino que se mueven entre dos y tres horas diarias solamente para llegar a trabajar. Entonces, en la derivada de esto lo que queremos es que se comprometan con siete puntos muy específicos. Dentro de la plataforma podemos encontrar el sitio yo me muevo.org donde se especifican cuáles son las soluciones muy puntuales de cada uno de estos siete ejes. Te menciono los siete ejes rapidísimo. El primero es impulsar ciudades más compactas y densas donde la gente no se tenga que desplazar mucha distancia ni mucho tiempo para ir a trabajar, es decir, que haya mixicidad de usos mixtos, que la gente pueda trabajar y vivir a distancias razonables donde pueda caminar en bici. El segundo punto es garantizar la seguridad vial. Ya mencionabas el dato de las 16 mil muertes al año. Me parece que eso es muy evidente que es un problema. Queremos que los candidatos y las candidatas se comprometan a solucionar esto. El tercer punto es promover la movilidad no motorizada. Sería infraestructura ciclista, infraestructura peatonal. La cuarta es aumentar la calidad, la seguridad y la cobertura del transporte público. Como ya lo decía, 50 millones de mexicanos se mueven en transporte público y es hacia ellos a donde tenemos que dirigir los recursos y las obras. El quinto es, justamente un poco conectado con esto, impulsar medidas para reducir el uso del automóvil. Si tú tienes un buen transporte público, si tienes los incentivos correctos para impedir que la gente utilice todo el tiempo de manera racional el uso del automóvil, es decir, podemos reducir la cantidad de cajones de estacionamiento que se construyan, la cantidad de segundos pisos, de pasos a desnivel. Eso lo que hace es que la gente utilice el automóvil de manera más racional, generando menos congestión y menos contaminación al medio ambiente y además aumentando la posibilidad de que es un transporte público que queremos que sea de calidad. Rapidísimo, el sexto y el séptimo. El sexto tiene que ver con implementar transparencia. Hay muchas maneras de financiar obras de transporte público, obras de infraestructura, que es a través, puede ser de las APPs, de las asociaciones públicos privadas. Esas tienen que ser muy claras y muy transparentes. Los contratos de concesión tienen que ser muy transparentes y queremos que sean en los mejores términos para la ciudad que los implemente. Y finalmente, que el financiamiento de movilidad corresponda a cómo se mueve la gente. No podemos tener ciudades donde el 80% de la población se mueve transporte público y el 80% de los fondos federales dedicados a movilidad se gasten en obras para el automóvil, para el transporte privado. Es decir, el financiamiento tiene que corresponder a cómo se mueve la gente. Si la gente se mueve en transporte público, tiene que haber financiamiento para el transporte público. Es un proyecto que tiene la intención de adquirir responsabilidades de presupuesto, de inversión, de obras públicas. ¿Qué dicen estos aspirantes a cargos públicos? ¿Han tenido comunicación con ustedes? ¿Qué opinan del proyecto? Pues sí, hasta el momento tenemos varios que ya se han comprometido, que ya han firmado la agenda. ¿Cómo cuántos son? Hasta el momento tenemos siete. Los pueden checar, los que ya firmaron, los pueden checar en la página yomemuevo.org. ¿Es a nivel nacional? Es a nivel nacional, para todos los niveles de gobierno, desde presidentes municipales hasta el presidente de la república. Hemos tenido respuesta de las candidatas y los candidatos a jefatura de gobierno aquí en la Ciudad de México, más otros para diputados, senadores y presidentes municipales. Ellos son los que ya firmaron. Correcto. ¿Y cómo cuántos faltarían? Bueno, pues faltan bastante. Son muy poquitos en comparación de todos los cargos que se van a elegir próximamente. ¿Y de la Ciudad de México? Sí. ¿Y el resto del país? ¿No les ha llegado la información? Tenemos, digo, moviéndose muchas iniciativas, mucha gente que nos está buscando, todavía no se cristalizan más que estos que están aquí. Pero esperamos tener, muy bien por ellos, esperamos tener muy buenos resultados próximamente y que incluyendo los de la presidencia también se comprometan. Oscar, ¿sabes qué? Bueno, creo que la gente que vivimos en la Ciudad de México, quienes tienen la oportunidad de visitarnos como turistas, ven este problema del tráfico y la contaminación que genera todo este tema, ¿no? Pero también en otros estados de la República Mexicana el tema de los costos para poder transportarse es irreal. Sí, correcto. Es muy alto. Sí, de hecho hay una cifra muy interesante que me parece que reveló el economista, donde México es el país donde la movilidad ocupa mayor porcentaje del ingreso de las familias. Cerca del 19% del ingreso de las familias se dedica a movilidad y México es el más alto dentro de una lista, me parece, de 30 a 50 países. Sí, como que cada estado de la República Mexicana tiene en particular su problemita en cuanto a movilidad. Oscar, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te vemos en los próximos días por acá con más información y también le damos seguimiento a este proyecto. Perfecto. Muy buenas tardes. Bien. El periodista Ricardo Alemán ofreció...